¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por aquí estoy con esta criatura ya ahí sentada. Pues aquí estoy, que ya ha comenzado mi día, voy a vestirme y me voy a poner ropa de gimnasio porque me voy a gimnasio, aunque es verdad que hoy me cuede un poco la pereza, pero quiero ir. Así que son las 8 y 5 de la mañana y eso, voy a vestirme, que comience mi día. ¡Uh, Dios mío! ¿Cómo puede hacer tantísimo frío? O sea, no siento si se me están cayendo los mocos del frío que tengo. Mi coche marcaba antes 3 grados, o sea, hacía más frío dentro del coche que fuera. Con eso lo digo todo. ¡Uy, uy! Tengo de punta absolutamente todas las partes de mi cuerpo. Me voy a gimnasio, ya he dejado a los niños en el cole, cada uno en su sitio y, o sea, es que pienso entrar en el gimnasio y no quitarme el chaguetón. Menos mal que después ya hace un calor, que tú dices, fuera ropa. Pero, Dios mío, qué frío, ¿eh? Qué frío. Me voy ya. Entrenamiento listo. Me voy ya para casa y voy a desayunar algo porque estoy hambrientísima. Creo que me he preparado un zumito de naranja o no, porque me sobró mucho café esta mañana, creo. Así que, pues, me caliento el café y una tostajita con jamón y aceite. Además, tengo un montón de prisa hoy porque Manuel tiene hoy Belén viviente, o sea, que está él presente en el Belén viviente del cole. Y a partir de las doce y media podemos ir los padres a verlo. Entonces, pues, quiero meterme prisa, que además tengo que terminar de editar el vlog más de hoy, para que me dé tiempo de ir a verlo. Y ya, pues, me tendré que quedar por allí por el cole porque más o menos ya es la hora de salir ellos, así que, pues, tengo solo de tiempo un par de horillas hasta las doce y media. Ya estoy en casa. Voy a ponerme a prepararme el desayuno. No sé si hay algo de pan. No sé si ayer sobró algo del que trajo Juanma para la cena. Creo que no. Creo que no sobró nada a esperarse. Que os pongo por ahí, mire. Aquí hay un pan que está más duro. Mira, aquí hay un poquillo de pan. Pero no sé, yo soy solo del Dalle. No veo. Por cierto, quiero ir hoy, que no sé si me va a dar tiempo, pero me gustaría ir. No sé cuándo voy a poder ir, pero me gustaría ir a Carrefour a ver si ha llegado la crema esta de Lotto. Yo le llamo crema de Lotto, ¿vale? Yo sé que no se llama así, que se llama de otra forma, pero... Yo la llamo así, ustedes me entendéis. A ver si ha llegado la crema de Lotto de la marca de ello, que yo quería hacer una tarta para cuando me pase el cumpleaños, que es mañana. Y todavía no he comprado los ingredientes y quiero hacerlo ya. No sé si hacerlo hoy o mañana, pero quiero hacer la tarta pronto. Pero claro, no tengo el beso de Lotto. Fui el otro día y yo quería probarla con esta, a ver qué tal. Pero no había, había de la otra, así que si acaso a la tarde iré, o mañana por la mañana mucho tarda, no sé, ya veré. Y luego compraré, y si no, pues compraré la de Lotto, de la marca Lotto y punto. Bueno, me voy a preparar el desayuno. Ahora os enseño lo que me he hecho. Pues ahora sí, pan con aceite y jamoncito. Y por aquí el café, que me sobró de esta mañana, pues casi me dio café. Última huerta de la mañana. Voy a dejar a este señorito en casa y me voy a ver a mi niño, hombre, en el peligro de gente. Me coméis, ya estamos en casita, pero aquí estoy cogiendo la coagulita fresquita para la comida y os voy a enseñar. He hecho una comida súper sencilla, salchichar vino con narro cocido. Por aquí el platito de comida, arrocito con la salsita del vino de la salsicha y la salsichita. Y vamos a comer rapidito. Bueno, rapidito entre comillas, que tampoco calla prisa. Lo que pasa es que yo todo lo hago con prisa. Porque ahora cuando terminemos de comer, a las cuatro y media, tengo que estar yo en lo de las notas de los niños. Y Juanma, mientras, o sea, me dejará a mí allí Juanma y él se vaya a dejar a los niños con mi suegra. Y cuando yo salga de recoger las notas, pues nos vamos a ir a hacer unas labores que tenemos que hacer. Y ya después pues vamos a buscar a los niños. Además, no podemos tardar mucho porque después Juanma tiene hoy costurera de carnaval. Que va a la costurera allí, a la peña donde ellos ensayan. A probarse la ropa de los carnavales, de esto, del disfraz. Ya estamos por aquí, hemos venido al centro comercial, que está por cierto así. Nada más que el parking está así, o sea, no me quiero imaginar ni la tienda, ¿vale? Tenemos menos de dos horas. Tenemos menos de dos horas para mirar lo que tenemos que mirar. Y ya está, reuniones del cole listas. Y vamos a dar un paseillo por aquí a ver qué vemos. Y no me da la gana, que casi que me la quitan. Quedaban tres, pero tres en tres. Y una chavala venía por un postre y he hecho, le he quitado una y se ha llevado las otras dos. Lo siento, cariño, que yo también tengo que hacer un postre. Que mañana es el cumpleaños de mi futuro esposo. Le tengo que sorprender, cariño mío. No, no te voy a sorprender con lo buena que va a estar. A ver, tú te vas a cagar, necesito galletas, vamos a comprarlas. Galletas lotu, no sé si echarle lotu o echarle norma. Vale, pues he cogido esta, las lotu lotu norma y corriente. Y eso, y esa para pegársela en lo alto. No, hombre, no, pero no. Ya está, yo creo que con esto me valen. Los demás ingredientes, si no recuerdo mal, los tengo en casa. Que son huevos, nata, el queso y harina. Creo que me hace falta una cucharadita. No sé si tengo, sí, yo creo que sí. Buenas tardes, ya por aquí por casa. Por aquí están estas criaturas ya. Ten cuidado, que tiene un caramelo en la boca y de verdad me da auténtico pánico. Los niños están duchaditos, hemos llegado a casa. Yo me he puesto aquí a doblar todas ellas mientras hablaba con mi sogra por teléfono. Y me he duchado ahora yo, que ya me toca a mí. Juanma está en el ensayo de los carnavales. Y es que estoy sufriendo porque Lía ha querido comerse un caramelo y yo de verdad que no soy nada partidaria de los caramelos en la boca de los niños. Porque me da miedo que sea atragante. Se lo puede ir para adentro y pijamita limpito. Oh, hija, qué clara eres. Te pareces a tu madre. Pijamita limpio que voy a ducharme. Y me voy a lavar el pelo. Y sí o sí, siempre que me lavo el pelo, tengo que estar en una pijama limpio. O sea, sí o sí. Ya está una limpita, pelito limpio. Aunque lo tengo, siento que lo tengo un poco húmedo. Mira que me he llevado bien de rato con el secado. Pero bueno, pijamita limpito. Y me voy a poner a preparar la cena a los niños que les voy a hacer un picoteo como el que cenamos nosotros anoche. Pero pa' ello. Les voy a poner un poquito de jamón que mi suegra me ha dado jamón. Un poquito de jamón así cortado que la niña le ha pedido. Y a dónde os puedo poner. Les voy a poner un poquito de jamón. Por aquí lo tengo. Les voy a cortar un poco de salchichón de este, de la caja esta de la cesta de Navidad que trajo Oye Guasma. Quesito que lo tengo por aquí, también de la cesta de Navidad. Voy a cortarle. Y unas aceitunitas. Por unión. Unas aceitunitas que a ti no les gusta mucho. Así que les voy a preparar a ellos una cena de picoteo. Más rica que todas las cosas. Mirad qué cena más buena. Jamoncito. Por aquí todavía hay más. Lo que pasa es que no he querido echar demasiada comida. Porque después si sobra, nosotros no vamos a cenar esto. Y vamos a cenar otra cosa. Entonces les he echado los gustos. Y si quieren más, corto un poquito más. Jamón. Quesito. Esto es salchichón de este que lo he cortado así en plan súper finito. Porque me da un montón de miedo de verdad que sea tragante. Y unas aceitunas. Así que se los voy a llevar para que vayan cenando ya que ya tienen hambre. Hora de cenar. Ya los niños están en la camita. Les he dejado que se vayan a la cama un rato con las tablas de los dibujitos. Así mientras se quedan dormidos. Bueno, mañana es viernes. En realidad mañana es el último día de clase. Por lo menos aquí en Huelva. No sé yo si en todas las ciudades es así. Pero aquí en Huelva mañana en realidad a B hay clase. Pero ya sabéis, es un día ya... Es el último día. Y la vida de los niños, bueno, van. De hecho ayer no, hoy. Estoy un poco trastornada con el tiempo. Hoy ya los maestros han preguntado qué niños van a ir mañana a clase. En plan, va a tener un poco el conocimiento de cuántos niños van a ver. Entonces yo digo, mira, si quieren ir, que vayan. Pero... Hombre, yo pensaba llevarlo, sinceramente. Digo, yo aprovecho la mañana y estamos jugando tranquilos. Los dos que además mañana es su cumpleaños, pero trabaja por la tarde. Entonces digo, pues tomamos café por la mañana tranquilos. Hacemos algún mandado que otro que tengamos que hacer por la mañana. Vamos, lo que hemos hecho hoy por la tarde, pues yo pensaba hacerlo mañana por la mañana. Lo que pasa es que Manuel va a salir del colegio diciendo que la mayoría de sus amigos no iban a ir mañana al colegio y que él prefería no ir. Entonces, pues ya mañana se quedarán aquí en casa. Así, pues por lo menos pasan por la mañana, el rato de por la mañana con Juanma y celebran su cumpleaños. No celebran su cumpleaños porque no vamos a cena, pero por lo menos están la mañana del cumpleaños de Juanma con su padre. Entonces ya está. Básicamente eso es lo que vamos a hacer al final. Se quedarán aquí en casa, que se despierten ya más tarde y ya está. Así que ya mis vacaciones sin rutina, mis vacaciones de Navidad ya han empezado desde hoy. Y nada, ahora a disfrutar de las vacaciones, a hacer cositas, las cositas que podamos ir haciendo. Que además ahora por esta fecha de reyes y eso, hacen unas pocas de cosas aquí en Huerba Guay así, en plan, viene el herardo, llegan los reyes de... Me parece a mí que este año vienen en barco, en fin, cosas así chulas que nosotros queremos ir a ver. Así que aprovecharemos e intentaremos hacer todo lo que podamos. Y ya está, mañana quiero hacer la tarta... El perro me está poniendo nerviosa, no sé qué le pasa. Nada más que se da vuelta para casa, asoma al barcón. O Juanma está a punto de llegar, que no me extrañaría. Bueno, no, son las diez y media, es muy temprano. Pero está como nervioso como si estuviera esperando a alguien. Se va para la puerta, se viene al barcón, se asoma. Y me está poniendo nerviosa, ahora ya se ha ido de la cama. Pero que digo que mañana voy a hacer la tarta de Lotus. Voy a intentar hacer tarta de Lotus a ver qué tal sale, a ver si no sale como un churro. Pero bueno, intentar hacer tarta de queso norma y tarta de queso sabor Lotus. Así que os lo grabaré y os enseñaré. Os diré el resultado. Mañana pasaréis el día de la lotería de Navidad conmigo. A ver si este año es suerte. Y nos toca un queso un pechisquito que además me viene el amar de bien cariño. Con esto de la boda, ¿eh? Pero bueno, por lo menos para pagar un poco de lo que me estoy gastando de boda. Y nada, que nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Os mando un besazo enorme. Os quiero muchísimo. Y nada, que nos vemos.